Sabana, sabana Con tu brisa de mazlanto, tus espejos de la luna Sentirías de la arena, que se asoman con la luna Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos Como un tórtola que muera, y deje en mis sueños Se me aprieta el corazón, no ver más tu amanecer Ni ese marrón, ni la mata, ni la garza, se levanta Con tu brisa de mazlanto, abarrados en mis amores Bota, bota, que te cuente, mis penas de la luna Y deje en mis amores Bota, bota, que te cuente, mis penas de la luna Bota, que te cuente, mis penas de la luna Bota, bota, que te cuente, mis penas de la luna Y deje en mis penas de la luna Y deje en mis penas de la luna Bota, bota, que te cuente, mis penas de la luna Y deje en 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 mis penas de la luna ¡Bravo!